no nos van a ir a por ahí van a pasar pero me lo voy a caminar más por ahí van a pasar mira las tirales está grande asegúralas bien si la chingaste está bien buena por ahí anda sin orpa ya está hizo basura ya hizo aire por ahí ensució el agua está y ya hizo para acá arriba también aquí está era creo una esquina acá era hasta acá no me lo digo yo no me lo digo la grandota esa es la chiquillona pero eran los dos no era colorado no? a ver si no va a ser la chiquita la otra es la más grande pero ahí va a estar entonces que se calme el agua Porque hizo como que ensució el agua para abajo Pero esa era la más chiquilla Bueno yo vi una colorada grande Voy a poner abajo Voy a poner acá abajo para no ensuciarla A ver si se limpia A ver si no se enterró A ver si no están ganando para la otra Si quieres me voy para allá Va a estar colgada para acá abajo Ahí está Si es nueva caminando Ahí está Ahí está Otra mojarrita está bien buena Ah mira No pinche callazo con esa bien doradita Bien doradita no mancha No me voy a rascar en este re tan buenas Bueno ya me voy a apretar No más Eso es todo lo que quiero Vamos a seguirle para acá arriba A ver que anda A ver si se da el otro A ver si se da el otro A ver si se da el otro A ver si se da el otro